El paro de hoy a partir de las 22 horas por séptimo día consecutivo, ¿te afecta? Directamente hoy no, porque hoy es feriado, pero sí me afecto los días antes, por el tema de que salgo tarde del colegio y esas cosas. Bueno, nos comentas de qué manera te afecta el paro de hoy o de los días anteriores. Bueno, que generalmente no paran a las 10 de la noche, como ellos dicen, sino que es un rato antes, entonces uno se confía y son las 9 de la noche y no aparece ningún colectivo. Ahora, por ejemplo, vengo de la guardia del sanatorio y me estoy apurando porque tengo miedo de quedarme sin colectivos antes. ¿Qué pasa con el paro del comisador a las 22 horas? ¿De qué manera te afecta? Y digamos que yo voy a trabajar, salgo de trabajar a las 11 y los colectivos están a las 10 nada más. Sí, 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 afecta, sí me afecta. Porque uno no sale, no sabe si tiene que regresar, se da cuenta, ya no lo puede tomar, porque ya se le va a decir la hora o si no, para delante de lo previsto. Y a las 21, 21 y 30 ya estaban saliendo de circulación. Questa más tiempo, uno ya tiene previsto, digamos, un horario, y después cuando se da cuenta ya no puede solucionar. O tiene que volver a pie o un taxi. Cortan a las 10 ya, como el 17 corta a las 10, corta más antes, eso es lo que tiene mal. ¿Y cómo haces para manejarte? ¿Te dejan salir de trabajo o...? Me tengo que ir caminando a la casa, y es un peligro porque yo soy chica y tengo que ir caminando a mi casa, no me queda de otra. ¿Cuántas cuadras tenés hasta tu casa más o menos? Y digamos, desde acá hasta mi casa, más de 50 cuadras. Ahora estoy esperando el colectivo, recién ahora se le puede salir temprano. ¿Cuánto te sale un taxi desde la parada? Desde la parada, como 260 o 200. ¿Ayer le pasó de quedarse sin colectivo? Ayer le pasó a un conocido mío que tenía que estar a las 10 de la noche en la Plaza Urquiza para irse de viaje, y eran las 9 y no aparecía ningún colectivo, y terminó yendo en taxi, desde Yerbabuena hasta la Plaza Urquiza. ¿Y un costo extra que no estaba previsto? Seguro, seguro, siempre. ¿Y usted es una opción en taxi o a pie? En estos momentos no, es colectivo o colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!